¿Puedes decir, mi querido Memo, tantas entrevistas, tantas conversaciones gratas que hemos tenido, pero un buen inicio de este 2019 a nivel profesional para ti? Puede decir que sí, claro. Además de eso, también viene por ahí una reposición de los vecinos de arriba. O sea que hay teatro para rato, ya estamos de nuevo en el aire con Chévere Nights, Definde, o sea que hay muchas cosas buenas ocurriendo. Justamente cuando ves este camino que has recorrido de tantos subes y bajas, porque es una carrera en la que uno no sabe si mañana va a tener trabajo, cuando ves hacia atrás dices, ¿valió la pena Memo? Siempre, no cambiaría absolutamente nada. ¿Qué has hecho? No, 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 nada. Ni siquiera las cosas malas, digamos. No, todo eso es parte de mi carrera y he subido creo que los escalones uno por uno. Nunca he saltado, nunca he hecho bypass de nada. Ha ocurrido todo lo que tiene que ocurrir y aquí estoy. Una de las cosas que se dice, bueno, independientemente de cualquier cosa, la disciplina, la pasión, hacen la diferencia. Pero en tu caso, la belleza. El tener un bonito aspecto físico. ¿Qué tal ha sido para ti? ¿Ha sido más positivo que negativo? ¿O puedes decir que es una balanza que puedes establecer? Así como me ha dado oportunidades, también me ha quitado oportunidades. Te lo digo porque, por ejemplo, yo hice un personaje que para mí es muy importante en mi carrera profesional, que fue el de Benny en la barbería, en la obra en Nueva York, donde hice 74 funciones. Eso se llevó al cine, Guadijaque, que ahora mismo creo que pronto se estrena la película. Exactamente. Y el personaje lo hizo Héctor porque ellos querían a alguien que luciera más dominicano. Y más dominicano que yo, poca gente, pero ellos querían que luciera más dominicano. Lo hizo Héctor Aníbal sin ningún problema, pero a mí me hubiese encantado poder interpretar ese personaje que fue tan importante para mí. O sea que como una cosa, también la otra. ¿Qué te digo? Yo creo que sin la disciplina y sin esa pasión y sin el amor por lo que uno hace, la belleza física es nula totalmente, a menos que tú seas árbol uno. De las cosas también que algunas veces, incluso el que está afuera puede ser cruel, es juzgar muy rápido a la ligera. El que te hayan dicho aburrido algunas veces, el que te hayan dicho que nada más está ahí por bonito. Y eso hoy, cuando tú miras hacia adelante y ves ese currículum de trabajo que haces, tú te dices, dime, ¿qué tú le dices a esa gente hoy en día? No, pero es que para los gustos los colores. Yo respeto mucho la decisión y la opinión de todo el mundo. O sea, nadie es papeleta de dólar. Es como dicen. O sea, yo no tengo por qué gustarla a todo el mundo. Ahora, pueden saber algo. Yo mi trabajo lo hago con responsabilidad, con disciplina, con muchísimo amor. Y no lo hago ni para ganarme un espacio para yo estar sentado lambiéndole a nadie, porque es la realidad. Yo lo hago porque es lo que yo hago y lo que me gusta hacer. Entonces, si no le gusta a alguien, como dicen por ahí, on follow o cambia el canal, ¿qué vamos a hacer? ¿Te gusta bloquear o te ha tocado bloquear en redes sociales? Porque hay personas que no se dan la oportunidad de conversar las cosas. Exponen inmediatamente una opinión punzante que es inclusive en forma de insulto. Entonces, ¿para qué discutir? O sea, no te voy a decir que no lo he hecho. En ocasiones a veces yo digo, conchole, y replico, replico exactamente. Pero por lo regular, no. Yo simplemente bloqueo eso y ni siquiera respondo ni nada. ¿Me parece? Peace and love, manito. Yo soy muy peace and love, exactamente. Muy, pero extremadamente. Te lo puede decir todo el mundo con quien yo trabajo. Yo soy anti-chisme. Tengo algo malo. Yo, así como yo digo las cosas buenas, digo las malas también. Si alguien trabaja conmigo y no me gusta algo, yo lo digo de frente. Para yo evitar cualquier tipo de malentendido. Entonces, a veces a la gente no le gusta eso. Me he encontrado con casos en que la gente entiende que es muy fuerte mi opinión con respecto a ello, pero se lo digo en su cara. No voy y le digo, ay, fulano tal cosa. No, no. Yo hablo de frente y, bueno, a veces eso me ha hecho bien, a veces me ha hecho mal, pero esa es mi forma. Esa es mi forma. El trabajar hoy con Teddy. Has trabajado con muchísimas personalidades, incluyendo en la parte internacional, que recientemente te vimos con Carlitos de la Muta, con Julián Gil. Para ti, el trabajar con esta profesional que se ha ganado a pulso lo que es hoy y lo que tiene con el cariño de la gente. ¿Qué tal ha sido para ti? Excelente, excelente. Hay un detalle. O sea, Teddy es una profesional que, al igual que yo, afronta este reto como lo estamos haciendo. Con un carácter profesional número uno, con una disciplina excelente. Y yo, o sea, eso a mí me fascina. O sea, yo llego temprano y ella está ahí, ya no hay ningún problema. A mí me causaría ruido que yo llegue y ella no esté, que yo me sepa la letra y ella no, que yo esté participando en las cosas, cambiando mis horarios para que podamos ensayar y ella no. Pero todo ha sido muy equitativo, ella es muy profesional. Y ya con eso yo tengo, me basta y me sobra. Ya lo demás, lo del talento, eso lo sabemos, porque por algo ella está ahí. Entonces, ese personaje yo sé que ella lo va a hacer excelentemente bien y yo feliz de poder estar al lado de ella. ¿Te molesta el término guaguaguá y popi? Dime, ¿esos términos? ¿Qué es guaguaguá? Popi yo lo sé, porque se utiliza... Guaguaguá es el que es la parte como... ¿verdad? Bueno, me molesta más que lo pinten en un monumento español, me molesta más eso. Pero que la gente hable como quiera hablar no molesta, ¿no? ¿El personaje que sueñas por hacer y que todavía no te ha tocado? No, ninguno. Ni teatral ni cinematográficamente. La verdad es que yo, cada personaje lo recibo con unas energías diferentes y trato de hacer, vuelvo y te digo, dentro de mis posibilidades, lo mejor que yo pueda a nivel profesional. Esto es riquísimo hacerlo. Si te dijera que a lo mejor yo tuviera que hacer un personaje que no haya hecho, guau, no sé, alguien con alguna necesidad especial o algo que pueda, tal vez yo hacerlo en pro de que se respete, se quiera o se le dé un lugar en la sociedad a esas personas, pues lo haría. Gracias, Memo, gracias por siempre estar. Siempre, siempre, Kenny. ¡Gracias!